El presidente de El Salvador, Nachi Bukele, recibió fuertes críticas de algunos analistas sobre su aparición en las redes. Y es que el líder salvadoreño rompió el silencio solo para criticar las palabras expresadas por su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden. Bukele, a través de un tuit en las redes sociales de Twitter, usó un irónico comentario propio de su humor para referirse a unas palabras expresadas en un momento del tan esperado discurso de Biden. ¿Será que el líder demócrata no habrá cumplido con su cometido en el discurso? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande El mandatario de El Salvador, Nachi Bukele, no escapó de las críticas de algunos analistas acerca de un tuit que publicó en las redes sociales de Twitter, donde se burla de algunas palabras mencionadas por su par de Estados Unidos tras un discurso. Y es que luego de una larga ausencia en las redes sociales, el líder salvadoreño rompió el silencio solo para hacer un comentario irónico acerca del discurso del líder de la Casa Blanca, Joe Biden, tras una equivocación ante el Congreso. Pero, ¿a qué se debieron los señalamientos de los neoliberales? Es que muchos analistas y otras personalidades mostraron su inquietud ante la anuencia del planteamiento del líder salvadoreño ante el conflicto en Europa. Sin embargo, no reparó en aparecer en las redes sociales para hacerle un comentario irónico a Biden. Los analistas Napoleón Campos y Rubén Zamora le hicieron una fuerte crítica a Bukele, así como también cuestionaron que el presidente salvadoreño surgiera en escenas para resaltar un error de su par estadounidense. Sin embargo, no ha pronunciado ni una palabra acerca de Europa. Pero, ¿cuál fue el motivo de la burla del mandatario salvadoreño? Es que el líder de la potencia del norte en su discurso confundió a los ucranianos con los iraníes durante la alocución en la que instó a los congresistas de ambos partidos a avanzar juntos para condenar a Moscú. Pero, ¿cuáles fueron las palabras del presidente de Estados Unidos? Biden, en su primer discurso ante el Congreso, expresó que el líder del país euroasiático podrá rodear Kiev con tanques, pero nunca podrá ganarse el corazón y las almas de la gente iraní. Un error que no pasó desapercibido para el presidente de El Salvador, pero que fue lo que señaló Bukele con respecto a esto. El mandatario salvadoreño escribió en inglés en Twitter The Iranian People, que significa en español la gente iraní, por lo que ha sido fundamentalmente y fuertemente cuestionado. ¿Por quién? Por expertos. Pues desde que inició el conflicto en Europa, el presidente del país centroamericano no ha hecho ningún pronunciamiento ni ha fijado una postura al respecto, por lo que ha sido objeto de críticas. El presidente de El Salvador rompió solo el silencio para burlarse del líder de la Casa Blanca. Sin embargo, no ha acompañado las condenas que tuvieron lugar por la Organización de los Estados Americanos ni por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por lo que ha sido la comidilla de los neoliberales. ¿Cómo es posible que el presidente Bukele critique esa partecita minúscula del discurso del presidente Biden a la Unión? Expresó el experto en relaciones internacionales, Napoleón Campos, quien además señaló que en cambio de líder colombiano no dijo nada sobre el conflicto en Europa. El mandatario Nayib Bukele no ha planteado nada al respecto, declaró Campos, donde además aseguró que Moscú no representa nada para El Salvador. Y agregó que de pronto solo menciona al país euroasiático. Además, lo único que ha hecho el líder salvadoreño es un viaje oficial que el propio presidente colocó en la lista de los permisos de salida para la Asamblea Legislativa, agregó el experto en relaciones internacionales. Pero, ¿qué le molestó tanto al analista con respecto al discurso? El experto aseguró que lo que se tiene que retomar del discurso del mandatario estadounidense es el fondo de la seriedad del asunto, por lo que agregó que le tomó por sorpresa incluso que recios congresistas republicanos se pusieran de pie y le aplaudieran en ese tema específico. Pero no fue el único experto que se refirió a la burla de Bukele. También el analista político y ex embajador de El Salvador en Estados Unidos, Rubén Zamora, lamentó la reacción del presidente salvadoreño. De igual forma expresó su indignación por el silencio sobre Europa del líder del país centroamericano en las redes sociales. Además, hasta cuestionó que el mandatario de El Salvador eligiera no apoyar las declaraciones emitidas por los organismos internacionales. Pero si no era suficiente, también declaró que pequeñez de gobernante, en medio de esta crisis mundial, se fija en una equivocación. Para Zamora, las palabras expresadas por el presidente Nayib Bukele no son más que una mención para tratar de contradecir algo a la potencia del norte, aunque el experto declaró que uno se puede confundir. El mandatario de El Salvador no dice nada sobre la situación. Pero no solo eso, ni la OEA ni en Naciones Unidas. Expresó Zamora, donde además señaló que no quiere decir nada, así como tampoco firma todas las condenas que todos los países están haciendo en contra de Moscú. Pero como si no fuera poco, agregó, sin apenas ninguna declaración de Bukele, que el gobierno de El Salvador se ha quedado acompañando a naciones como Nicaragua, Venezuela y Cuba, que tampoco se suman a las declaratorias. Por lo que muchos expertos llegaron a una conclusión precipitada en la que se refieren a la actitud que asume el mandatario de El Salvador Nayib Bukele por la anuencia de pronunciamientos con respecto a Europa. Pero ¿qué expresaron con respecto a esto? Según estos expertos, el gobierno de El Salvador, al acompañar a los países de izquierda de la región que tampoco se suman a las declaratorias, asumen que la actitud de Bukele es la misma que los gobiernos de izquierda del actual momento en la historia del mundo y, por ende, él está con ellos, concluyeron. Pero ¿qué expresaba el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en el discurso que provocó que estos expertos se indignaran con Bukele? Es que en su discurso aprovechó para abordar el tema de Europa y lanzó una fuerte crítica a Moscú. De igual forma declaró que en el enfrentamiento entre la democracia y la autocracia, las democracias están a la altura de las circunstancias. El mundo claramente está eligiendo el lado de la paz y la seguridad, declaró Biden, como si los enfrentamientos de Irak, Siria, Afganistán y otros hubiesen pasado al olvido, mientras el líder del pequeño país centroamericano se le paró bonito a Washington. Bukele le ordenó al representante en la Organización de Naciones Unidas abstenerse de votar a favor de la resolución de la Asamblea General que condena la ofensiva de Moscú, así como a su máximo líder, lo que preocupó a muchos expertos y neoliberales, según expresó Napoleón Campos, experto en relaciones internacionales en la publicación en su cuenta de Twitter. Por lo que Campos, en una clara posición injerencista, consideró que el presidente Bukele le debe explicar a El Salvador por qué adoptó la posición en la OEA de no votar por la resolución sobre el conflicto, y agregó que de igual forma debe explicar por qué, ahora en la ONU, se abstuvo cuando el mundo democrático condena a Moscú, mientras Bukele rompe silencio en las redes para burlarse del discurso de Biden. ¿Será que el líder demócrata no habrá cumplido con su cometido en el discurso? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupalanchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.